En la sala NAS, dentro de la Villa del Niño Feliz, se realizó ayer el taller de reforzamiento metodológico Tawichi, listado por el personal de la Academia Tawichi, para todos los profesores de la ACF y de esta misma institución deportiva. Hicimos un reforzamiento de lo que es la metodología de entrenamiento Tawichi, para los antiguos y nuevos profesores de la Academia, pensando a futuro, a verano que ya se aproxima y a la Copa Tawichi. El propósito del seminario es que los profesores aprendan habilidades sociales, para que las puedan transmitir a sus dirigidos durante los entrenamientos. Es un reforzamiento de la metodología de entrenamiento Tawichi, una metodología que nos identifica la Academia, basada netamente en habilidades sociales, combinado con habilidades técnicas, ya que es trabajada aquí, es algo de vanguardia, se podría decir que el Chelsea y Real Madrid en su momento lo han aplicado y lo han lucido en la Champions League, el nombre, y bueno, eso nos identifica y estamos orgullosos de reforzar esta metodología. Durante todo el año se llevan a cabo entre 4 a 5 seminarios de esta índole. De esta forma se aprovecha para que los profesores apliquen en los cursos de verano que están por iniciar. Dos a tres veces al año, estamos haciendo este, el que realizamos ahora lo hicimos previo a los cursos de verano con el objetivo de aplicarlo en verano y que nos identifique sobre las demás academias. Para el director técnico, Julio César Cortés, uno de los asistentes al seminario, califica de excelente el taller que brindó ayer el personal de la Tawichi, porque esto permite seguir aprendiendo y sobre todo va a mejorar la calidad y la preparación de los profesores dentro de la Academia Tawichi. Muy buena, muy interesante porque hay cosas que yo personalmente no sabía, cosas que tal vez uno de diferentes categorías no lo sabe como entrenador y cada día uno aprende, entonces muy interesante esta metodología, entonces vamos a tratar de practicarla, poder aprender mucho más y tratar de que los niños, uno puede inculcar, uno enseña, uno como profesor tiene que ser siempre un ejemplo y tratar de que los niños vean lo mejor de un entrenador y tratar de que los niños cada día puedan mejorar y salir buenos jugadores, porque eso es lo mental, o grandes personas, no todos van a llegar al fútbol profesional, sino que en la vida tienen que ser buenas personas y tratar de que ellos sigan adelante.